Aquí está, ante ustedes, ante ustedes Aquí está, aquí está, aquí está Neverland Display La original, diseñador gráfico Andriy José De Joe Va a ir Señora de madrugada Qué buen empleo Cobro por usar mi almohada Y fue un recreo Señora de madrugada Qué gran estafa Mordí muy bien su carnada Y qué bien trabajar Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera ganada No fui oportuno Señora de madrugada Qué desperdicio En vez de ser bien amada Ama su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De un buen cliente Y sigue siendo señora Que da la cita Y su cara la decora Y su cara la decora Siendo manita Somos Neverland Display Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo El tiempo no queda Sueño profundo Sufriré Sufriré Mientras que acostumbres a perder Después de resignar Después de resignar Cuando ya no me vuelvas a ver Neverland Display Neverland Display Adiós a los que se quedan Siempre se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren por el que muere Que para siempre se van Ven en barrios que se queden Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren Que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufriré Mientras que acostumbres a perder Después de resignar Cuando ya no me vuelvas a ver No temas No es fuego Es fuego Deseo Yo quiero Tenerte Amarte Besarte Deja correr Deja correr Deja correr mis labios Lentamente Por tu cuerpo Deja correr Mis manos Sutilmente Sin recelo Castigar En mi vientre Cabalgando En el deseo Aspirarás tan fuerte Reflejando Que has llegado A disfrutar La entrega De tu cuerpo Dime si Dime si Y la odiaba Deseo era su nombre Porque Su cuerpo era como Un colabel Perfumado Los hombres la llamaban Placer Y le pagaban Por tocarle la piel Deseo condenada Vivir toda solita Y feliz Porque era libre Como el viento Pensaba que el amor No reñaba En castillo de oro Y esmeralda Sino adentro En el alma Pobre deseo Luchaba en vano Contra un mundo Se perdía en el espejismo Donde estaba ella Pobre deseo De esquina a esquina Esperando Al nombre nuevo Que la quisiera Por dentro Producciones Melena La supermienda musical Producciones Star Music Amanecí contigo Por primera vez Tu duermes Yo te miro No lo puedo creer Que te pueda amar En la forma Que te amé Estamos en la cama Después de hacerte el amor Mi cuerpo Ya es tu cuerpo Mi piel Tu piel Me entregaste Tu inocencia Por primera vez Amanecí contigo Tómame de la mano Deja volar tus sueños Que corazón matado Y amanecí contigo Somos enamorados Entran en otro mundo Besándose en los labios Me amas Me amas Te amo El sueño Comenzó Mi vida Ya es tu vida Tu ser Mi ser Y ahora quiero yo Vivir Amándote Amanecí contigo Tómame de la mano Deja volar tus sueños Que corazón matado Y amanecí contigo Somos enamorados Entran en otro mundo Besándose en los labios Neverland Display Tú La mujer especial Eres tú La que yo imaginé Eres tú Mi amiga sincera Eres tú Yo Yo Tu amigo de verde Ese soy yo El amante ideal Ese soy yo El hombre que soñaste Ese soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú Necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amante Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Producciones Melena Producciones Star Music Esa que tú ves por ahí Que hoy tú llamas Mujer de mal vivir Una vez tuvo ilusiones Igual que tú Una vez amó tan fuerte Como amas tú Como amas tú Esa Una vez supo entender Hoy no entiendes Hoy no entiendes Por falta de madurez Y me preguntas Y me preguntas ¿Por qué la conozco bien? Y es que no sabes Esa mujer yo amé Y así se pone su vestido viejo Caminando en soledad Buscando en soledad Buscando a alguien A quien amar Viviendo entre aventuras Sin deseos Sabiendo que al final Nada es encontrarás Esa 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 Y me dijo Y me dijo Como amiga Que buscara Alguien como tú Que me diera El amor Que no me pudo dar Y así se pone Su vestido viejo Caminando en soledad Buscando a alguien A quien amar Viviendo entre aventuras Sin deseos Sabiendo que al final Nada es encontrarás Esa Todo empezó En el invierno ha pasado Que bien Me enamoré Sin querer ir Sin pensarlo Ya voy Creí tener La oportunidad De amar Y ser feliz Cuando descubrí Tanto amor Junto a ti Todo empezó En un momento Invitado Que bien Ojos de fe Y hoy es medio gastado Recién Te vi pasar Desde mi carro Y me arrojé Detrás de ti Quieres caminar Conmigo así Juntos de fe Juntos nos fuimos Y un abrazo Y un abrazo Cuerpo a cuerpo Y en la puerta La inocencia La inocencia La inocencia Mi voz me hacía temblar Yo que creí poder olvidar Yo que creí poder olvidar Yo caminé sin descansar Yo que creí que me alegaba Y mis pasos regresaban Por que tú eres mi verdad Por que tú eres mi verdad Ahora estoy aquí Enamorado de ti Ahora estoy aquí Enamorado otra vez Igual que ayer Igual que antes ¿Qué voy a hacer? Volví al pasado otra vez Ahora estoy aquí Richard El manager Quiero dibujarte Un pensamiento Para ver Otro Si pregunto a mí Solo de pensarlo Se me alisa el cuerpo Son soluciones Es mucho para mí Daría cualquier cosa Sentirte cerca A cambio Mi vida Ayudaría por ti Eres tu mi sueño Lo que más deseo La suerte Mi vida Ansia de vivir Te amo Desde siempre te amo Te amo Sin poderlo evitar Te amo Aunque todos Se opongan Te amo Te doy toda una vida Te amo No hay razón Que lo impida Te amo Y no hay más que decir Te amo Es sinbo que callar Lo que hago Desde el día En que nací Siempre estén Siempre estando a solas Me invento mil formas Para así explicar Que el espíritu Que hay en mí Esto que yo siento Y te llevo dentro Desde tanto tiempo Viviendo por ti Daría cualquier cosa Por sentirte cerca A cambio Mi vida Ayudaría por ti Eres tu mi sueño Lo que más deseo Razón de mi vida Ansias de vivir Te amo Desde siempre te amo Te amo Sin poderlo evitar Te amo Aunque todos se opongan Te amo Te doy toda una vida Te amo No hay razón Que te impida Te amo Y no hay más que decir Te amo Es sinbo que callarlo Te amo Desde el día En que nací Producciones Milena Producciones Star Music No te quites la ropa Por favor todavía Aún no siento tu boca Y no sé si eres mía Que era mucho tiempo Tengo las manos frías No ha llegado el momento Aún no estás convencida No te quites la ropa Te quiero adivinar Y no mires la hora Que todo llegará No te quites la ropa Quiero hacerlo yo Sin que tú te des cuenta Con manos de ladrón Luego hablar de amor Con tu cintura No te quites la ropa Que quiero hacerlo yo Y a la luz de las sombras Te agrego a la de amor Luego va a bailar Hacia la luna No te quites la ropa Que no faltan caricias Un poco de locura Un poco de conquista Aún tu caso no tiembla No te veo vecina Cuando te queme el fuego Seré tuyo mi vida No te quites la ropa Te quiero adivinar Y no mires la hora Que todo llegará No te quites la ropa Quiero hacerlo yo Sin que tú te des cuenta Con manos de ladrón Quiero hablar de amor Con tu cintura No te quites la ropa Que quiero hacerlo yo Y a la luz de las sombras Te agregaré a llorar de amor Luego caballar Hacia la luna En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él A él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo, te amo Quiero hacerte muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él A él Me despisto en esta noche Bailando en mi soledad Mi pareja es una radio Mi pareja es una radio El abanillo y mi sofá Esperando por su amor Yo no puedo ni pensar Me rodean las paredes Donde estoy ella no está Mi teléfono pregunta ¿Por qué no te llamará? Mi apartado está impaciente Pues buscarte esto de entrada Arraigado a mi almohada Tengo sueños como tal Donde soy protagonista De su amor tan especial Porque este amor Pertenece a una novela Donde yo abierto mi escena Real en mi canción Porque su amor No descansa junto a mí Destirando el tibio frío Haciendo nuestra atención Señora Me perdone si lo ofendo Señora Pero debo confesarle Lo que siento La quiero La quiero La quiero Señora No es su culpa Usted no ha dado Ni un minuto De su tiempo Me he enamorado Como un tonto Lo confieso Es su belleza Que me atrae Lo comprendo Señora Señora Dueño tiene Siento un minuto En mi garganta Un trago amargo Un trago amargo Que envenena Mis extrañas Si un día Si un día me falla Neverland Deseo Me deseo Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi carne Es débil Mi fuerza Es tan débil Que lo olvido Todo Nadie 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 como tú A entregar A entregarme A entregarme Y apago la luz Para recordar El olor A ti Y apago la luz Para imaginar Que me entregar Que me entrego A ti Y apago la luz Para recordar El sabor A ti Y apago la luz Para imaginar Que te siento A ti Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Tú eres la luz Que mi vida ilumina Pero el rayo de sol DJ Que mi cuerpo calienta Solo con mirarte My girl Tú eres la flor de mi vida Tú eres verano Tú eres otoño Invierno Y primavera Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Tú sigues siendo La flor de mi vida Por eso quiero Que entiendas Te quiero Que si tu amor Te dudo que me muero Me matará el dolor Si no estás a mi lado Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Tú sigues siendo La flor de mi vida Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tú el destallo de sol Eres mi sueño Anhelado Por eso Quiero tenerte A mi lado Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tú el destallo de sol Todo mi ser se ilumina Solo con mirarte Tú eres la flor De mi vida Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tú el destallo de sol Y es que sin tu cariño No sé vivir De pena me moriría Tú eres la luz Que mi vida ilumina Tú el destallo de sol Tú eres mi noche de amor Tú mi canción Dueña de mi corazón Neverland This way La original Ven Desnúdate mujer Ven Que aquí en la cama Se quita la sed Ven Que tu piel Necesita mi piel Ven 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 Voy a hacerte el amor Ven Acuéstate mujer Ven Ven No digas nada Solo siente el calor Ven Que el deseo hablará por los dos Ven Ven Voy a hacerte el amor Como nadie Jamás te lo enseñó Como nadie Contigo lo vivió Como nadie Tu cuerpo estremeció Como nadie Sabrás lo que es amor Porque nadie Porque nadie Así te enamoró Porque nadie Con fuego te abrazó Porque nadie Así te hará el amor Así te hará el amor Andrín Andrín José DJ Váñiga Váñiga Me fijé Me fijé Me fijé En tu sencillez En tu sonrisa De flor Que cultivas Que cultivas Que cultivas Con ternura Y con amor Y con toque De niñez De niñez Y no puedo olvidar Tus ojos Dolor De mar Que iluminan Todo mi corazón Y solo Puedo pensar En ti En ti Y en nadie En ti Pues me llena De una nueva ilusión Que sensación Debe ser El amor Y no puedo olvidar Tus ojos Dolor De mar Que iluminan Todo mi corazón Y solo Puedo pensar En ti Y en nadie Más Pues me llena Una nueva ilusión Que sensación Debe ser El amor DJ Biker Y siempre me robaste el corazón Te diste lo mejor que ayer puse Fuiste la dueña Fuiste la dueña de mi gran pasión mujer Recuerdo los momentos que pasamos Vivimos el calor de aquellos días Conservo de tus labios el sabor a miel Inescritablemente se espumó Tal vez llegó el astillo y lo acabó Como llegó nuestro amor se desapareció Se desapareció Y solo Y solo Es Lo que quiera de este amor Es Lo que quiera de este amor Fuiste la dueña de mi gran pasión Y no entiendo por qué Nuestro castillo de amor se derrumbó Lo que quiera de este amor Es Lo que quiera de este amor Que una vez juntos hicimos Delante de la alta de Dios Que quiera de este amor Es Lo que quiera de este amor Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino Cada uno en su camino Cada uno en su destino Que quiera de este amor Es Lo que quiera de este amor Es Lo que quiera de este amor Ahora yo solo veo Lo que quiera de este amor Lo que quiera de este amor Dijer Banger Neverland Display Hola Te llamo porque te quiero ver un rato a solas En aquel café donde pasamos tantas horas Allí nos espera nuestra mesa en el trincón Cierto es Que ya no te escucho hace unos días Y quiero verte Tengo que decirte algo Que debe estremecerte De mucha importancia allí Te esperaré a las tres Con un beso La recibo Y sonriendo como siempre Y ella con el mismo abrazo Me recibe ingenuamente Y ordenamos un café Como de costumbres Y comienzo por hablarle entre eso yo soy Mi corazón se ha roto en mil pedazos Y es que no tengo Ni la fuerza ni el valor Para decirte que estoy entregándote Los últimos recuerdos de este amor Me da pereza Me da pereza El duro se me hace poderte hablar Y no me mires así Me vas a hacer llorar No ves que el duro se me hace Dejarte ir Y verte llorar Y verte llorar La verdad Sería como negar Que el cielo Se refleja en el mar ¿Por qué sufrir Habiendo tantas ganas? ¿Por qué vivir Haciéndonos pedazos? ¿Por qué morir Del alma y no del cuerpo? Del alma y no del cuerpo ¿Por qué insistir En tantas situaciones Que nos dañan por dentro? Neverland Neverland La original Soy el amor Que comienza y no termina Soy el calor Que te abraza y no te enfría Soy la pasión Que te enciende y te domina Yo soy tu amor Fuego y pasión Soy el volcán Que te mueve y se desborda Soy la verdad Soy el sello de tu historia Soy realidad Vivo y siento a mi forma Soy la verdad Tu realidad Tu realidad Nunca te irás No hay rencores Ni motivos No escaparás Eso no tendría sentido ¿Dónde quedarás? Está escrito en tu destino No habrá final Nuestro amor es infinito Sabes muy bien Nunca te diré adiós Porque yo sé Que tú sientes como yo Ven, bésame No me quieras sin temor Nunca te diré adiós Quédate aquí Quédate aquí Yo estaré siempre contigo Yo no sé sufrir No hallarás ningún motivo Tuyo hasta el fin Tu eternamente Tu eternamente Mía Nunca te diré adiós Soy el amor Soy el amor Que da fuerza Tu velero Soy el calor Que evapora Tu secreto Soy la pasión Que da vida Tu silencio Yo soy tu amor Fuego y pasión Soy el volcán Soy el volcán Que te quema gota corta Soy la verdad Que golpea tu memoria Soy realidad Que seduce y provoca Soy la verdad Tu realidad Nunca te irás Para que pensar en eso No escaparás No escaparás Soy tatuando Tus recuerdos Te quedarás Soy el dueño De tus sueños No habrá final Me verás siempre Tu espejo Sabes muy bien Nunca te diré adiós Porque yo sé Que tú sientes como yo Ven besame Donde quieras Donde quieras Sin temor Nunca te diré adiós Quédate aquí No estaré siempre contigo Para descufrir No hallarás Un motivo Tuyo hasta el fin Tú eternamente mía Nunca te diré adiós Nunca te diré adiós Nunca te irás No hay razones Ni motivos No escaparás Quédate aquí Quédate Nunca te diré adiós No Que no te haré sufrir Seré tuyo Tuyo hasta el fin Siempre estaré contigo Siempre estaré contigo Siempre estaré contigo Oyerón Para ti Eternamente mía Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Aquí, 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 aquí conmigo Quédate aquí Si tú sabes que ese es nuestro destino Quédate aquí Quédate aquí Soy el dueño de tus sueños Quédate aquí Soy la verga en tu realidad Somos Nunca te diré adiós Neverland Display La original Neverland Display